Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, han pasado 85 años, Karo, de nuestro último video. No, posta. ¿Cuánto tiempo pasó? Cuatro años. No, ¿cuántos años teníamos en serio? ¿Qué teníamos? Diecis... ¿Siete? Es que me hizo la cuenta. ¿Siete años, amiga? ¿Qué cuatro? Diecinueve. Diecinueve. Yo tenía el pelo muy cortito. A Karola ya la conocen. Nos conocemos hace... No hagamos la cuenta porque entre la dos no hacemos una, digamos. Básicamente de toda la vida. O sea, de que nos podemos acordar de ahí. Hubo una anécdota, ¿no? Cuando éramos chiquitas. Que en Jardín Bosch me prestó una cachetada sin querer. Bueno, no, en realidad fue a propósito. Yo la cuento. Diecin me sacó un muñeco, no me lo quiso prestar o algo así. Y yo la miré así y le pedí una cachetada. Pero sin ningún... O sea, sin... Sí, sí. No lo dudé. Sin filtro, digamos. Y ese día yo me iba a tu casa. Sí. Y llega Mariana a buscarnos al colegio y Diecin la mire y dice... ¡Ay, Karol, me pegó una cachetada! Full buchona, Diecin. Y yo... ¡Ah! Quedé una niña de cuatro años, la miré así y le dije... ¡Fue sin querer! Mariana dice... ¿Por qué le pegaste una cachetada? Y yo, ¿qué le iba a decir? ¿Qué sé yo? No sé. Fue sin querer. Y ahí arrancó nuestra amistad hasta el día de hoy. Nos seguimos queriendo como el primer día. Y bueno, vamos a hacer, como pueden ver, un make-up tutorial. Me traje de verdad, literalmente estos son los maquillajes que yo tengo en casa. Pero siempre me maquillo yo y siempre les muestro yo con mi cara. Entonces hoy traje una cara bella y de una muy, muy amiga mía. Que me prestó su cara, su rostro para que la pueda maquillar. Perfecto. No a todas las caras le queda lo mismo, cada cara es distinta. Es importante tener como ese buen ojo para poder darte cuenta que le favorece a cada persona, a cada cara y a cada pillado. Carola ya se acaba de lavar toda la cara. Eso para mí es bastante importante. Es como... De verdad está la diferencia en tener la cara limpia antes de empezar a maquillarte, no tener ningún resto. Como... Al menos para mí es muy importante. Esta es como una cremita de periobase. Digamos que no es tan pesada. A mí me encanta. Y se la voy a agarrar. ¿Sentís que soy torpe, Karo? No sé, no. Mejoraste mucho con el tiempo. Esperamos un poco a que le absorba... Se me están yendo las palabras. Le absorba un poco la crema a Karo. Bueno, también miren, esto lo reuso. Mirad, es que... Tingui. Y esto es como para el contorno de los ojos. Esto no les puedo explicar qué es. Literalmente, no sé cómo explicarles. Es como un hidratante aceitoso. Y me lo pongo siempre antes de la base para que la piel me quede como brillosa y como hidratada. ¿Me lo pongo acá? No, no. La textura de este producto es espectacular. Vamos acá. Tingui, tingui. Tingui, ringui. Miren, si hay alguno acá que está viendo el video y no puede escuchar miente, me paro y me voy. Esta base que la amo con Tomy Corazón, que es como una base como con crema hidratante con un poquito de color. Y aparte Karola, no sé por qué, los 365 días del año, ella está quemada. Bueno, tingui, tingui. Amo, amo esta base. Si hay alguna imperfección en la cara, voy a ponerle acá, hay como una manchita, hay algún rojito o algo. Es como que pongo una poquitito más pesada arriba de la que ya puse para tapar. Pero no la pongo en toda la cara esa porque me parece como muy pesado. Entonces ahí es como que intento no esparcirla tanto y hacerlo más como en el lugar. Bueno, a las personas que les gusta como marcar, viste, el pómulo y como bien, esto es espectacular. Y así queda. Es muy linda la textura. Y ya, así te va. Difuminando. Karola siempre me molesta porque ella dice que no se puede perder ningún día de mi vida porque ya me pasaron 18 mil cosas. No, sí. Un día en la vida de ti es un año en la vida de un ser normal. No, tiene un problema que no sabe, como que no percibe mucho el tiempo y cuánto le va a llevar cada cosa. Entonces por ahí te hace 15 programas en un mismo día y no llega a ser ni la mitad. No, bueno, y yo, ¿y dormimos una siestita? Y tipo, pero ¿en qué momento? O sea, no, 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 no da. Bueno, miren, acá tengo una paleta de calores para los ojos. Por lo general, a Karola y a mí también nos gustan mucho más los tierras, más los marrones. Vamos a ir con este. La chiquita sí era una cosa insoportable, pero ahora ya no está. Yo te decía, maquillame tranqui. ¿Te acuerdas? Yo le dije, maquillame tranqui. Y me hizo literalmente los colores de boca en el ojo con glitter. Azul, amarillo, azul. Yo le digo, pero la parte de tranqui... Y Timmy me da, Timmy muerta de risa. ¿Te acuerdas que también me hacía bailar? Hacía coreos, me enseñaba coreos. Y después sentábamos. A la persona que esté circulando por la casa, no importa quién sea, la sentábamos en la cama. ¿Quién bailó mejor? No, pero tenés que elegir a una. Y la persona no sabía qué decir, porque iba a herir los sentimientos de cualquier de las dos. Tenés que elegir a una sí o sí. ¿Te acuerdas? O en el pool, salía por atrás. Y la mirada de mi mamá así, se había vuelto y mi mamá estaba manejando y mi mamá decía, ¿a quién querés más de tus hijos? Mamá tipo, no, no. A todos por igual. Es difícil elegir, Timmy. No puedo elegir. Tenés que elegir a uno sí o sí. Eso y sus preguntas. Amo. ¿Te gusta? Se viene un momento de delineado, pero yo ya les conté. Miren, agarro esta sombra negra que está acá. Y la descargo acá. Porque es más difícil hacerlo con algo líquido. Y lo que tiene bueno de hacerlo con una sombra es que lo podés corregir. Ay, perdón. Me pestañeaste. Es que me picaba el ojo. Mírenme, por favor, el delineado. Y a mí me gusta mucho el rosita en los cachetes. Ah, vos estás tan quemada que no estaría viéndose. Le puse, miren, en crema le puse un poquitito de rosita como de rugor en las mejillas. Miren. Con Karina tenemos un talento y se vamos a abrir mucho los edificios nasales. Ahora llega un momento muy importante que es el de las cejas. A mí no me gusta mucho algún producto que tenga como que esté muy cargado, pero sí que un poquitito me las rellene, que me las deje como un poquito quizás, no sé si más oscuras, pero como más potentes y como paraditas, peinadas. Es lindo. A mí me gusta. Y bueno, entonces lo voy a hacer a Karina para que vean la diferencia de una ceja y otra, ¿no? Yo tengo cejas particularmente finas igual. Para mí ya viene diferencia, ¿ven? Una peinada y otra, ¿no? Bien o no. Y miren, encontré este producto nuevo, te lo pones en toda la ceja, tingui, tingui. Amo. Y te quedas ya pegada, boluda. Y te la peinas con esta. Como que me abre más la mirada, ¿viste? Bueno, y ahora viene el momento que pintaste las pestañas y es muy personal, Karina, así que pintaste las vos. Ok. Es importante pintarse las pestañas. Ay, la p***. Era obvio. Bien de abajo para arriba. Es que fue eso. Bien de abajo para arriba. Y Karina me cagó el maquillaje, o sea, todo mi esfuerzo al pedo. Y me la tenés pintado vos, mami. Los hisopos, yo les dije, son mágicos a la hora de maquillarte, no olvidar hisopos. Esto es la clave. Es la gloria. Es un lápiz, como bastante new, digamos, de color. Y es como que lo llevas un poquitito fuera de tu labio, de donde está la marca de tu labio, pero un poquitito siguiendo a la línea, ¿no? Claramente. Arriba del lápiz le paso este labial que me encanta. Y después este es uno de mis preferidos, literal. Que tienen, o sea, tengo muchos, pero este lo que tiene de lindo para el día es que no tiene como brillos. Y queda espectacularmente bello. Hace así. Me lo comí día, te juro. Es muy rico. Yo creo que como detalle final, vamos a poner un poquito de iluminarla a Karola. Más. Yo creo que ya. Esta. Es acá. Un poquito. Y para mí, el make-up estaría finalizado. Esperemos unos minutos. ¿Te da? Bueno, y este make-up estaría finalizado el día de hoy. Vieron que, vieron la cantidad de cosas que hice, pero parece, cuando uno la ve y dice, hay un poquitito. Pero en realidad hay magia y hay mucho trabajo detrás. Amiga, ¿la pasaste bien? Increíble, amiga. Bueno, bueno, nada de eso. Nos vemos mucho. Chao.